Tú ya no estás, te fuiste, yo ya no puedo más No puedo olvidar y quiero olvidarte Ya no extrañarte, porque me haces daño Te fuiste, anda vete Te fuiste y te deseo suerte Te fuiste y ya no voy a detenerte Te fuiste, anda vete Te fuiste y te deseo suerte Te fuiste y ya no voy a detenerte Adiós, mi amor Tú te fuiste y me dejaste solo Adiós, mi amor Tu ausencia me tiene roto Y ahora quiero poder entender que me equivoqué Mami, te dimas de una razón o juntos crecer No, no lo puedo entender Mi corazón yo te lo entregué Nunca me importó darte mi amor porque yo sí te amé Y yo sí te amé Quiero volver al tiempo de ayer cuando éramos felices Me viste, me viste Me viste extraño y me ha quedado muy triste Muy triste Te fuiste, anda vete Te fuiste y te deseo suerte Te fuiste y ya no voy a detenerte No, 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 no Te fuiste, anda vete Te fuiste y te deseo suerte Te fuiste y ya no voy a detenerte Tú decidiste irte de aquí, my girl Mis planes eran contigo y ver todos los días el amanecer Pero fuiste tú que cambió las expectativas Tú ya estás bien, pero yo no encuentro una salida De todo esto que me mata cada segundo Tú ya no estás sin nada, es igual en este mundo Me mata por dentro, quiero salir de este sufrimiento Me mata por dentro, pero una salida no encuentro Sé que ya estás bien a su lado Sin ti para mí todo es tan complicado No sé qué hacer, veo tu rostro por todos los lados Solo quiero salir y alejarme de aquí Pero ya no puedo, vives en mí Te fuiste, anda vete Te fuiste y te deseo suerte Te fuiste y ya no voy a detenerte No, wow Te fuiste, anda vete Te fuiste y te deseo suerte Te fuiste y ya no voy a detenerte No, wow Yeah Que se los vi en rap Los con el dancing one Yeah Yo, si te fuiste y te fuiste Te fuiste y te fuiste Te fuiste y se fuiste Y si te fuiste